¡Nasire! Ahora revisa el sótano. Voy para allá. ¿Estás tomando medicamentos sin haber desayunado? No pude dormir en toda la noche por el dolor. Ya no puedo más. No habrá paz y no se va. ¿Ahora qué hizo Feride? ¿Qué más puede hacer? Es suficiente verla a diario. A veces me siento tan sola contra ella. Hija, estoy aquí. Estamos aquí para ti, tranquila. Quizás solo usted. Todos te apoyamos, no solamente yo. Tunk no lo hace. ¿De qué hablas? No quiero acusar a nadie, pero él no me apoya. Tunk le está dando su apoyo. Me molesta ver eso. Acompáñame. Dime, ¿qué pasa? Tunk le dio a Feride un lugar en su oficina y me enteré de que vive en su departamento. ¿Qué? Así es, yo tampoco lo podía creer, pero es verdad, creo que él esconde algo, algo que tiene que ver con a Tess y Feride. Sí, qué barbaridad. Perdón, no la quería molestar. No se preocupe, esto pasará. Hola, Gildiz. Gildiz, si no estás ocupada, quiero que vengas. No me preguntes. Todo está muy complicado. Aquí te espero, Gildiz. Anda. Y no te demores. A Tess quería que Feride se quedara aquí, ¿no es así, Tunk? Ya les dije que sí. Me iré a vivir a un hotel por algún tiempo. ¿A Tess se quedará aquí también? Tiene todo el dinero del mundo, se puede quedar donde quiera. Feride busca un hogar y él quiere ayudarla. ¿Pero por qué se tiene que quedar en un departamento? Hay varios hoteles. A Tess dijo que no era necesario, que estuviera sola en un hotel. Escucha eso, cuánta nobleza. Lo engañó a él también. Claro. Estoy segura que algo pasa entre ellos dos, ¿no es así? Vamos, no deberían pensar mal. A Tess le cae bien Feride, le salvó la vida. Yo sabría si hay algo entre ellos. ¿Estás seguro? Sedujo a mi hijo y tú ni cuenta, te diste. Feride es muy astuta. Sabes, Feride no es de su gusto. Olvida eso. Ahora dinos por qué ayudas a nuestra enemiga. ¿Tu enemiga, Gildiz? Hace poco ella era como tu hermana. Hasta la protegías de mi tío. No lo recuerdas. ¿Qué pasó? No hables como si no supieras. ¿Qué pasó? No soy amigo de Feride, nunca lo fui. Mi tío es el que firmó el contrato y la dejó trabajar ahí. Yo solo hago mi trabajo. Ustedes tratan de culpar a alguien más como siempre. Y ahora, yo soy la víctima. ¿Cómo pudiste, Tunk? ¿Por qué le ayudas a ella? No sé. Tal vez Feride me recuerda a mi madre. Quizás la tratan injustamente como a mi mamá. Mi tío siempre culpó a Feride como a mi madre. Veo en los ojos de Feride la inocencia que siempre tuvo mi madre. Por eso le tengo compasión. Bueno, Tunk. Mejor ya nos vamos. Ven. Yo voy al hotel. Puedo llevarlas. Gracias, podemos irnos solas. Qué bueno que ya estamos aquí. Así ya no estará más tiempo sola. Y Feride perderá la fe en cuanto nos vea. Está bien. Ahí va. Ah, ah. Está llorando. Quizás es muy falsa. Claro. No importa. Pronto sabremos qué es lo que sucede. Súbete. Súbete. Te pido una disculpa. Yo pensé que te iban a llamar, pero... Ya está hecho, Feride. Debes tener más cuidado para la próxima. ¿Tienes apetito? ¿Vamos a comer? No, no tengo apetito. Cuando la gente está mal, usualmente no tiene apetito. Yo soy completamente lo opuesto. Me como todo lo que me sirvan. Tú amas mucho a Kuneit. Tú amas mucho a Kuneit, ¿no es así? Cuando él está cerca, se me olvida todo. Sí. Ahora escúchame, Feride. Perderás la batalla si estás así de sentimental. No uses tu corazón, usa tu cabeza. Tú eres una chica lista. Ya no sé qué hacer ni qué sentir a Tess. No te estoy diciendo que lo dejes de amar. No podría dejar de hacerlo. Solamente lo amo a él. No amaré a nadie más. Pero te vas a topar con una pared muy alta. Si te sigues haciendo eso, y cada golpe te va a doler más. ¿Qué puedo hacer? Quiero que Kuneit sepa que soy inocente. Eso es lo que ocurre al principio. Pero después te empieza a doler aquí. Cada vez más. Con cada golpe. Tratas de vivir así, pero... no lo puedes conseguir. Un tiempo después acabarás odiándolo. Jamás lo podría odiar. No puedo. Después de cada encuentro y de cada pelea que tienes con Kuneit, ¿te enojas más que la vez pasada? ¿Lo haces? Pero ¿sabes qué? No puedo creer que sea tan ciego. Cuidado, Feride. Ese enojo va a convertirse en rabia. Y terminará destruyéndote. Ya lo ha hecho. No. Tú te encuentras bien. Por ahora. Pero si sigues así, eso pasará. Pronto tu amor por él va a terminarse y será reemplazado por odio. Gracias. Anda, vamos. Piensa las cosas. No me gusta mucho hablar con las personas, pero cuando empiezo a hablar nadie puede detenerme. No, tú tienes toda la razón. Gracias. Es solo el comienzo. Mírala. Actúa con tanta inocencia. Así engañó a Kuneit también. La clave es la felicidad. ¿Perdón? La clave es la felicidad. Necesitas tener momentos felices si quieres tener una buena vida. Es difícil. ¿Qué puedo hacer? Escucha esto. Le preguntaron a John Lennon qué quería hacer. Y él respondió que buscaba la felicidad. Entonces su maestra dijo, ¿no entendiste la pregunta? Y él dijo, creo que usted, maestra, no entiende la vida. Bien dicho. Eso es todo lo que estoy buscando. Ser feliz. No quiero nada más. Serás feliz, Feride. Pero por favor, no te destruyas. Trata de comprender lo que es la vida. La felicidad está tan cerca. Ahora tienes que empezar a sonreír, Feride. Anda, dame una sonrisa. Anda, vamos. Sé que puedes hacerlo mejor. Muy bien. Ahora debes comer algo. Está bien. Míralo, son una pareja. Esa chica. 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 ¡Gracias!